¡Aguanta, aguanta, no! ¡Toma! ¡Mena lo vas! Uno lo ha conseguido, ahora con otro. Ahora este tiene... Ahora esto va a pesar. ¿Qué estáis haciendo? Que es que estamos haciendo una pista de peso. ¿De peso? Madre mía, he visto pasar el tren por aquí y no se ha caído de milagro. ¿Os habéis quedado con ganas de trenes después del tren de cartón del otro día? ¡Sí! Pues ya que os veo con tantas ganitas de hacer una pista de tren, pues tengo una cosita interesante que os puede interesar. ¿Y qué es eso que tienes? ¡Vais a flipar con esta pista, amiguitos! ¡Hola! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! ¡Guau! ¿Estáis dispuestos a montar el circuito de la cueva derrumbada de Tomás? ¡Sí! Pues vamos a hacerlo, ¿no? Parece bastante chulo. Aquí hay una cosita que tira como piedras, que son estas cosas. ¡Meteoritos! ¿Meteoritos? ¡Sí! Vale. Y luego está Tomás, que está subido en una especie de máquina. Y además se puede quitar. Bueno, lo tendremos que ver, ¿no? Cómo funciona la cosa. ¡Sí! Abriamos la caja. ¡Ahora qué chulo! ¡Ese es de azul! A ver, atención, una pieza. ¡Ahora, mira! Tiene compuertas, ahí. ¡Qué bonito! Esto debe ser una roca. Esto es una roca, Dani. Luego aquí hay un montón de cosas. Un montón. Otro montón. A ver, pieza, pieza. ¡Hola! ¡Toma ya! ¡Azul! Aquí tenemos las instrucciones. Y, bueno, tenemos que sacar... Tenemos que sacar esto. De aquí, claro. También tenemos que sacar las piernas. ¡Toma ya! Mira, la máquina. La máquina. ¿Qué te parece? Ahora le quitaremos los plásticos estos. Y las rocas. Aquí tenemos todas las piezas que vienen en las rosas. Y las instrucciones, ¿vale? Y luego están las pegatinas. Que las vamos a poner, ¿vale? Mira, amiguitos. ¿Tú sabes dónde van, Dani? Sí, yo me he fijado en la... Ah, vale. Pues si te has fijado, ten, venga, dale. Mira, amiguitos. Voy a poner esta. Su amiga. ¿Este túnel va a esta? Creo que es un cartel. Amiguitos, ¿sabéis qué es esto? La pieza que va aquí. Qué asputo eres, chaval. Bueno. Es que eso está un poco duro. Espera, yo te ayudo. Ya te ayudo a cambiar. Hemos puesto las pegatinas. Y ahora vamos a ensamblar las piezas, ¿vale? Amiguitos, aquí hay un lagarto. Y ahí hay otro. ¿Dónde? Es verdad. Aquí hay otro lagarto. Son iguales. Son muy parecidos. Esto va ahí. Muy bien. Vale, ya está bien puesto. Ajá. Paso número tres, Dani. Esta pieza. Entonces, ¿cómo va a pasar por aquí? Pues creo que tiene que saltar o algo. No sé. ¿Qué es? Ah, no, no. Vale, porque es que ahora va esta pieza. Ahora va esta pieza que va aquí. Ahí, mira. Es que va ahí. Mira. Qué chulo, chaval. Eso es. Ahí. Evan está comprobando cómo funciona la máquina. ¿No, Evan? ¿Has visto que esto cuando gira da vueltas? La élite. Es como... Parece un avión, ¿eh? ¿Verdad? Sí. Pues creo que por aquí se caen las rocas. Me parece, ¿eh? Sí. ¿Sí, verdad? Sí. Las rocas van a caer por aquí. Va a ser chulo. Va a caer por aquí. Va a caer por aquí. Va a caer por aquí. Sí. Esa otra parte va aquí. Metido. Ajá. O sea que tiene que ser un circuito de ida y vuelta, ¿no? Pues se tendrán que unir. Vuelta y por aquí tenemos que tener con cuidado para que no nos caigan las rocas. Ajá. Atención porque esto va a ser un poquito difícil. Mirad, ahora van estas tres piezas que hacen aquí una curva y las va a poner Evan. Qué curioso. Esto me ha tirado aquí. Y esto se baja y cuando llega aquí esto se mueve picando. Bueno, pues ahora veremos si es así. No lo sé. Parece que ya tenemos el circuito acabado. ¡Sí! Venga, el maquinista está listo. Sí. A ver, que rápido va. Que va, que va, que ya, que va ya. Súbelo, súbelo, Evan. Súbelo. Rápido, Evan. Jare mía, que rápido va. ¡Atención! ¡Hola! Toma ya, chaval. Ha sido tan rápido que tenemos que volver a hacerlo. Eh, ten cuidado que ahora no hay excavadora. ¡Ah! Evan, creo que los amiguitos lo han visto todo demasiado rápido y tendríamos que hacer otra a cámara lenta y enseñando bien los detallitos. Vale. ¿No crees? Vale. Pues vamos allá, venga. ¡Gracias! 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 ¿Aquí ha molado el circuito a cámara lenta? ¡Sí! ¡Sí! Pues los amiguitos van a alucinar cuando vean el circuitaco que hemos preparado de Tomás. ¿Será capaz de hacerlo entero? ¡Sí! ¿Dani, estás listo para darle la salida a Tomás? ¿Sí? ¿Evan, estás listo para accionar el mecanismo de la mina? ¡Sí! Pues... ¿Preparados? ¡Listos! ¡Adelante! ¡Y entra en la mina! ¡Arriba! ¡Allá viene! ¡Allá viene! ¡Allá viene! ¡Ha pillado la excavadora! ¡Atención! ¡Atención! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Está subiendo por la rampa! ¡La rampa del T-Rex! ¡Oh! ¡Atención! ¡Se acerca el salto! ¡Oh! 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 Subiendo. Se aproxima la mina, Dani. Se aproxima la mina. Ahí está, activamos, activamos. Muy bien. Allá va. Allá va, Tomás. Ha funcionado. Perfecto, está subiendo perfectamente. Evan, activa la velocidad. Allá viene, Tomás. Atención a la velocidad. ¡Chananan! Evan, quita. La velocidad, la velocidad. ¡Activa la velocidad! ¡Toma! ¡Conseguido! ¡Sí! Pues parece que el circuito ha sido todo un éxito. ¡Sí! Nos ha quedado bastante chulo, ¿eh? Sí. ¿Verdad, amiguitos? Sí. Se merece un like. Una manita arriba, ¿eh? Sí. Y yo creo que otro día haremos otro circuito de Tomás con otro playset, que tenemos algunos más. Y luego haremos otro circuito súper grande, ¿qué os parece? Con todos estos prometramos. Con todos estos y el otro nuevo. Fíjate, ¿eh? Una pasada. Al final, al final, vamos a llenar todo esto. O sea, va a ser una cosa exagerada de grande, ¿eh? Ha sido al final. Ya casi no nos cabe en la alfombra. Pero eso será en el próximo vídeo. ¡Adiós, amiguitos! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!